Esta primera respuesta es llegar en esos 5 minutos que son los que le salvan la vida a una persona y llegar primero y antes que la ambulancia. Y esto nos va a permitir, obviamente con el tutelaje de médicos, la posibilidad de que personas idóneas lleguen a dar esa primera respuesta que se necesita. Tanto en accidentes, en eventos como puede ser una cardiopatía o cualquier evento que requiera esta unidad de primera respuesta. Son 12 unidades, nos va a permitir seguir fortaleciendo el sistema de salud que es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Seguir invirtiendo en salud para nosotros significa invertir en la gente, invertir en nuestros vecinos y eso me parece que los vecinos de Tigres lo valoran mucho. En un momento en el que algunos siembran el miedo como forma de construir para adelante, nosotros sembramos de cuidado la gestión, de cuidado de la gente la gestión y sobre todo de esperanza para el futuro, el mensaje. De decirle a la gente que este es el país en el que tenemos que vivir, en el que las ambulancias, los servicios de emergencia rápida, den respuesta real, que estén asociados a botones de pánico, a centros de monitoreo, que sean parte de la forma de darle respuesta desde el estado de la gente. Este sistema es un sistema que funciona en otros países, el sistema de la primera respuesta. Cuando uno tiene un altercado es mucho más rápido llegar con estos vehículos más ágiles, más chiquititos y por supuesto que hacer las primeras maniobras, las maniobras prehospitalarias, los primeros auxilios y sostener estable al paciente hasta que se puedan hacer maniobras de mayor complejidad. Han adherido los municipios de San Martín, de Malvinas, de Escobar, de Vicente López, de San Fernando y eso para nosotros es un orgullo también poder trabajar en conjunto, trabajar mancomunadamente y dejar atrás estas cuestiones que tienen que ver con denigrar al otro. Para nosotros es importante el trabajo asociado entre los municipios.